¡Hola chicos! ¡Hola hola! ¡Aquí estamos una vez más! Disculpenme, estoy tragando un leche y los dejo aquí en el hocico. A ver, espera. Córtale y después de que te acabes el dulce, ahora es bien porque les moleste conmigo. Ya me lo comí. No. Yo les quiero que le corte porque no les gusta que yo coma dulce o que esté comiendo cuando estoy grabando. Porque tal vez les da asco. Yo sí puedo comer. No, pero ella sí puede comer. Yo no, pero ella sí. ¡Mamaleluya! ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén bien. Aquí estamos una vez más en un video nuevo para ustedes, concluyendo con la segunda parte del video de cómo fue nuestra historia de amor y cómo fue que yo me la robé. Recuerden que les había comentado que iban a poner ustedes por ahí unas preguntas de que pensaban, que comentaban, sus dudas. Y ahorita es cuando vamos a responderlas. No van a ser todas porque son muchas. Solamente vamos a hacer unas veinte o más. Así que vamos a leer la pregunta, vamos a poner el mensaje para que ustedes lo lean ahí. Y van a, pues... Un saludo para la persona que lo mandó. Exactamente. Nomás le tomé unas cuantas porque algunas ya se habían repetido. Ella se encargó de buscar las preguntas, yo no. No, fueron, tomé las preguntas que no se habían repetido. Ella se encargó de eso, así que créditos el IP. Ella la encargada de leer las preguntas, claro, entre los dos, pero ella fue la que, pues, las buscó. Así que vamos a empezar. De una vez no se aburran. No se los olviden de suscribirse al canal. Por ahí poner sus manitos arriba y compartir para que la gente, pues, nos conoce, claro. Y les vamos a mandar un saludo, claro que sí. De eso no podía faltar. Así que empezamos con la primera pregunta. A ver, Pérez. Puntan. De Gloria Pintor. Dice. ¿Qué dijo su papá y su mamá de Yaris? ¿Se enojaron? Porque Yaris está muy chica para el matrimonio. Quieron. ¿Sabes cómo reaccionó su familia? Perdóname, por favor. Te pido perdón. Oh, perdón. 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 No puedo vivir sin que me perdones. No, no puedo. A ver, Gloria, te has contado, Yaris. Mi mamá sí se enojó. Mucho, mucho. Sí se enojó. Eh, mi papá no se la creía. Mi papá como que, ¿a poco sí? Y así. Y mi mamá está bien enojada. Mi familia, pues, a unos, pues, no sé. Mis abuelos, pues, como que tampoco no se la creían. Sí. Más que nada, esa fue la reacción que ellos tuvieron. Casi nadie se la creía. Sospechaban, decían como que... Estaban en cualquier resumen. Sí. Eso es lo que decían mucho que ella en cualquier edad se van a juntar. Pero cuando vieron la de veras... No se la creyeron. No se la creyeron. No se la creyeron, en verdad. Nada más estaba mi mamá Josefa, la mamá de mi papá. Y mi bisabuela. No me gusta decir bisabuelas. Es mis más. Mis más. Mi más. Mi más. Así. Entonces, ellas fueron las únicas que les alucé. Y mi carnada. Pero mi carnada no tuvo nada que ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está tu respuesta, Gloria. En todos los saludos. Me aclaró de onda. Pero mi mamá sí se enojó mucho. Exacto. Y qué alabas el amor. Ok. Segunda pregunta. La segunda pregunta la hace Sandy Videos. Saludos para Sandy. Dice Sandy. Yaris Paquito cambió a... Ah, Yaris. Paquito cambió algo en su modo de ser de novios a esposos. Por así decirlo. Di la letra del planeta. Sí. Sí. Que piedradón me acabas de dar. Sí. Cambió. Sí. Cambió. Para vos y para malos. Me puse más gordo. Y me puse más ganoso. Dicieron di la neta del planeta. Hablamos del modo. Suéltalo. Hablamos del modo. Hablamos del modo. Suéltalo. Cuando éramos novios, él me decía. O sea, si hablamos de la forma de arreglar. O sea, como de cambiar mañana. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. No tienes prisa. Ok. Ahorita de que estamos juntos. Apúrele, vieja. Y el carro. Pe, pe, pe. Y sí. Me apura. Sí. Otra. Eh. Cuando éramos novios, era como más paciente. Ah, la hija. Apúre. Hace esto. Hace otro. Me dice. Hasta lo que tenga que ser. Y aunque ya lo esté haciendo. Dicieron di la neta del planeta. Lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Lo puso más corajudo. No. Sí. Eso es verdad. De novios no. De novios no. De novios no. Miraba que yo me abajaba. Se iba. Ahorita no. Se pone también corajudo el hombro. ¿Estás? Sí, cambié. Sí, cambié. Ay, Sandy. Te voy a tener paciencia. Y no. Me estás comprometiendo, Sandy. Apúrele. Ah, la hija. Ya, apúrele. Apúrele. Te voy a tener paciencia. No. No es cierto. Eso es mentira. Yo no creía que si cambiaban los tres meses. Sí, sí. Eso sí. No digo nada. No cambió. Pero ahorita el cartón es el cielo bueno. Ahorita estás mostrando todas sus garras. Sí. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Sí. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Ahí está tu respuesta, Sandy. Ay. Si nos separamos es por culpa de Sandy. Yo una vez le sigo. No. Yesi. Baranda. Es la tercera pregunta. A ver, saludos para Yesi. Baranda. Así se da cuenta. Así aparece aquí. Dice. Por dos. Sí, cierto Paquito. Es Yaris la que se encelaba de los videos. Y por eso un tiempo cerraste tu canal de YouTube. ¿Sú? Esto es mentira. Pau! complained. as even Oh, a ver, a ver, a ver. Es cierto que te encelabas? Yo no me encelaba. Ya está él aquí. de que yo le decía cuando me dijo que apenas se iba a abrir ese canal yo le dije Oye, a mí me están preguntando porque había gente que me conoció cuando éramos demonios. Me preguntaban a mí que por qué Patito no hace unos videos Y yo, mira la gente que está preguntando Haz video Y ahí sal conmigo Yo no salgo contigo Así que yo por ese lado no Bueno, por ese lado sí No se lo sabe por qué Porque No, no se lo sabe Y si cerré el canal ¿Fue por qué? Porque no podía grabar con ella ¿Por qué? Fue por eso No fue porque yo le dije Bueno, eso fue porque Una, yo bien que yo grababa con mi madre Y vivía Entonces dije yo, ¿de qué me rayos me sirve ese mismo canal? Si voy a estar metiendo El mismo contenido que vivía Doña Berta Entonces no tenía ningún caso que tuviera Ese canal, por eso hubo un tiempo que lo paré Pero ¿qué pasó ahorita? Ok, ahorita ya nos dicen hasta los independientes ¿Verdad que sí? Que nos traen hasta con eso que es los independientes Pues sí, se podría Se podría decir que sí ¿Por qué? Porque ya vivimos aparte Entonces Es diferente nuestra vida a la de mi familia En pocas palabras Así que esa fue la causa Que dejé el canal un tiempo Porque no quería meter el mismo contenido que vivió Doña Berta No tenía ningún chiste Pues no vale la pena Ahí está tu respuesta Sí, 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 sí Ok, cuarta Número cuatro Karina Limón Salud para Karina Wow A ver Karina Dice ¿Qué dijo Doña Berta y Don Paco de la O Cuando llegó Yares a su familia? La otra vez Cuando recién llegué Y Vivi y Doña Berta Hicieron un en vivo En el que estábamos toda la familia Y pues También como que O sea Pollo estaba arriba en la casa Nomás llegamos Vinimos directamente aquí Nos pasamos a la tienda Ellos estaban en la tienda Entonces Dice Doña Berta Que le mandó un mensaje a Pollo Preguntándole Dice Ey guachi Ve a checa ¿Con quién llegó? Poquito Y se parece Que trae a alguien Y viene Y voy aquí Con el pretexto ¿Cuál es la cuenta? Poquito ¿Cuál es la cuenta? 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 Y se me quedaba oyendo Hola Y yo Hola Y ya le mandó un mensaje Que es el que me había traído a mí Y ya después bajamos Porque Poquito No se estaba aquí en la casa Que porque iban a venir mis padres A arribar Sí La reacción de ellos fue Pues Sí Se sorprendieron Entonces fuimos abajo Y pidió por estar el carro Creo, ¿verdad? El equipo aquí Y nos fuimos a la vuelta Pero cuando llegamos allá Vi se enojó Vi estaba enojada Y Doña Berta Pues no Se nos quedó viendo sonriendo También Don Paco Doña Berta estaba enferma Por eso ella no siente tanta emoción Pero un poco le dio coraje Creo que ella se dijo también Y pues Dice Chela En abrazo Es que estaba ¿Cómo dijiste? Te estaba nerviosa Algo así Y ya se sepa Y ya daban abrazo Y salió En un parque Creo Y ya no A mí no me atrevía A dirigirle la palabra Porque se me llamaba bien molesto Sí Sería va Ok Ahí está tu respuesta Karina Limón Hace la siguiente pregunta De Glenda Ferjua O Ferjua Soy un poquito No sé pronunciarían las palabras Disculpenme Indio bajado del cerro Puro leñazo Entonces Lo que hacen Es actuado ¿Por qué repiten mucho esto? No es actuado Y lo demás sí ¿O cómo está la cosa con ustedes? No ¿Por qué dicen eso? Porque la otra vez Estábamos diciendo Que no era actuado ¿Por qué? Porque ustedes Dijeron que Por lo de la tintura del pelo Que Patito planeé tirarla Yo ni tan siquiera Eché de ver Porque él estaba editando Y mi papá dijo Le enseñó el video a mi papá Y mi papá dijo ¿Y tiraste? Y yo ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Y voy viendo Ah, esto es una factuación No necesito así que Había echado de ver Que había tirado cintura en el pelo Pero me llevé muy poquita Pues de pronto ¿A poco va a descansar? Y voy viendo Que agarró una garra Y la dejo arriba Entonces No tardé Llegando de allá De la casa Donde mis padres Vine aquí Y me llevé mi playera Era mi blusa Una blusa con bordado Aquí así Blanca Todavía para acabarla Y con unas roletitas Verdes y rojas Siempre no te están imponos Hacen más que así Y no era actuación Por eso hicimos Fue No está actuado ¿Por qué? Porque lo de la pintura Está actuado Todo va a hacer ¡Auch! Ahí está tu respuesta Lenda Férjua O Férjua Algo así La siguiente pregunta Es de Lulu De Navarro Dice Yare ¿Será que lo tratabas mal? ¿Por qué llegaban Muchos chismes Porque los músicos Tienen mala fama Que son mujeriegos? Esa es mi pregunta ¿Me tratabas mal Porque dicen Que los músicos Eran mujeriegos Y porque yo era músico? No tenía ninguna Amarración Por decir así Con él O sea Si él le ponía los cuernos Mira fácil Nomás Adiós Y ya ¿Por qué? Porque todavía no estábamos Bien encarineados Que le dijeran ustedes Uff Uff No, ¿verdad? Pero no No, no te lo sale Por eso Y yo o sea Dicía No, pero tú Mieres Porque decía No, no Vira a ver las cejas Y me voy a que te tapes los ojos Para no verlas O que vas a verlas No fui celosa No, no fui celosa No, no fui celosa No, no fui celosa Adriana Tafoya O Tafoya No sé No sé cómo Rayos Tiene un nombre Medio complicado Es que en verdad Aquí en el rancho Esos nombres No se escuchan Aquí puro López Puro García Puro Benítez Pérez Y aquí Es que sí No se No tomen a mal Pero sí está un poquito complicado Así sus apellidos Y luego yo Soy medio güey Por eso Adriana Tafoya 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 Algo así Paquito y Yaris ¿Cómo en Contentaron? ¿Cómo en contentaron A los papás de Yaris Por haberla llevado contigo Y los videos son mucho mejor Con los dos juntos En el canal? Por lo que veo Tu pregunta dice Que ¿Cómo acontentamos A los suegros? Contentamos Pues Se van dando Todos se van dando O sea Todo es cuestión Nomás de ir Y saludarlos Porque Pues Como les dije Pues ya Ya la cuenta Como que decían Que íbamos a quedar juntos Porque Estaban como algo así Como que Eran 50 Eran 50 Y 50 Y sí Como dice No tan pronto Esperaban que Hasta los 18 años Pero no Y como se contentaron Pues Mi mamá También se contentó Es que Es normal O sea Sigues tu vida normal O sea No cambiamos No cambiamos En la forma De que Como vivíamos antes Con ellos O sea Cuando estábamos de noves Pues teníamos el mismo convivio O hacíamos Más O sea Todo normalito Solo que ahorita Ahorita ya estamos Más integrados Yo me hablo más Con el suero Ya con el suero Ya me hablo más Incluso ya los estoy Hasta grabando Es que Es como todo No No es fácil Sí Sí se enojaron ¿Para qué vos Y que no? Más que nada A la suera La cual es que se enojó Pero aún así Le quiero A la chula Y pues Todos hablando Poco a poquito Ahí está tu respuesta Adriana No digo tu apellido Porque siento Que me la vas a inventar Siguiente pregunta Noemí Rodríguez Dice Ahora cuenten Cómo fueron A pedir perdón Y qué les dijeron También Qué les dijo Doña Berta Cuando llegaste Con Yaris Bueno Cuando llegué Con Yaris Ya saben La pregunta La que me Más interesante Cómo fue Cuando Fue Perdón Se supone Que teníamos Que ir El otro día ¿No? Sí Pero Supuestamente Y Doña Berta No estaban Siguiente Vaya Así Perdón Entonces No Teníamos miedo Sí Teníamos el tercer Al tercer El tercer día Fuimos Y ellos Me dicen Que si queríamos Seguimos Podían acompañar Pero nosotros Como nosotros Hicimos la maldad Entonces Nada más Que no se dio Nos armamos De valor Y pues Mi familia Estaba en la casa De mi tía Estaban conviviendo Comiendo Y llegó Mi padre Mi carnal A un mandadito Y yo ando Y ahí Por donde Yo Sinti Ahorita Caliente Sí Ya se Sinti Como cuando Echanaba Como cuando Cuando te dan Marta Sí En verdad Pues sí Así fue Como vamos a pedir Perdón Fuimos ella y yo Y Pues tú Tú Mi padre Mi padre Mi padre No se la creían Yo hasta Le vi en la raza Y luego Pero no Todo tranquilo Ni más Ni más Pero ahorita Le digo Ahorita Me da hasta Besos Y a mí también Le pido Que venga Pero no me gusta Pero se ríe Se da risa Ahí está tu respuesta Noemi Siguiente pregunta Ángela Mondragón Y para ¿Y para cuándo Se casa? Pues en primer lugar Tiene que decirme Que si se casa Conmigo Ya me lo dijo Que sí Ya le dije No Primer lugar Tenemos que Ah no Sí Segundo lugar Ya le pide El matrimonio Dice que Dice que Si se casa Conmigo Y no Ya fuimos a checar Ahora sí Les pido una disculpa A todos Porque a mí Me ven informado Que con la firma De los padres Se podía casar Pero no Ya recientemente Fuimos Fuimos con el pastor A la iglesia Bueno El mujer que me dijo Yo fui con él A la iglesia Y le pregunté Y dijo que No nos podemos casar Porque ya no lo permiten Que firmen Para que se pueda casar Así que Lo legal Lo legal Tengo que esperar Que ella cumpla Sus 18 años Para yo poder casarme Con ella Así que Pues una disculpa Aún así están invitados No tomen a mal No fue porque Nosotros no queríamos Nosotros sí queríamos Casarnos solamente Que pues no me lo permitieron Así que vamos a tener Que esperarnos Que ella cumpla Sus 18 años Este año cumple 17 Ya me llito Ya me llito Ya me llito Ya me llito Siguiente pregunta Es de Sandy Oro Dice Y le pregunta ¿Cuál fue Tu reacción Yaris Albert A tus suegros? Bueno A todos ahí ¿Estás nervios? Por lógica Sí Pero yo Cuando ya me llevaba Hace ese tiempo Con Vivi Por mensaje Pero de todos modos No le anclé Y No pues Con los suegros O sea Nos van tratando Por todos Con Pollito Con él me llevaba Desde UF De hecho Fue el primero Fue el primero Con el que me llevé En la escuela Con Nuberta Nos espectamos Ella fue mi graduación También Me invitamos Y fue Con ella Me llevaba Don Paco No lo había visto Pero cuando nos miraba En la plaza Nos dábamos abrazos También Don Paco Es que ya como que Ya sé Había como Comunicación No mucha Mucha Pero ya había Siguiente pregunta Dice Bueno ya te contestamos Tu pregunta Siguiente pregunta Dice Rogelia Pena Pena O pena Ay que pena Porque hay unas Que no pueden poner N Ok Por si es peña Salud para Rogelia Pena O peña Algo así A los cuantos días Fueron a pedir perdón A los papás De Yares Y como reaccionaron Bueno ya vieron Como reaccionaron El suero No se la creía Pero Fue a todo La realeta Yo lo admito Mi respeto Es que es La neta Yo a mi suero Siempre me caía bien Me gusta el modo Que tiene Y pues Si de grito Yo sé que si está viendo Este video Por ahí Le mando un Besote Y un fuerte abrazo Porque todo el tiempo Ha sido A todo dar conmigo La verdad Que sabe que cualquier cosa Que andamos Se gritan Y para la suera También Aunque no me debe eso Dice ¿Cómo reaccionaron? Pues el suero No se la creía Pero fue toda Y fuimos Al tercer día Al tercer día Fuimos al tercer día A la noche Al tercer día Queríamos llevar Quiríamos llevar Pollos Vacas Cerros Cervezas Pero Ellos no toman ¿A poco? No yo quería Pero no Yo quería Un whatsapp Un whatsapp Yo quería mandarlos Un whatsapp Pidiéndole perdón Una cadenita Y rendía A los 15 amigos Que porque si no Pero no Dijo ya Es que no funcionaba Eso Ahí está tu respuesta Rogelia Pena Peña Algo así Siguiente pregunta Araceli Martínez Esta es para mí Dice Paquito ¿Por qué te trataba así? Yaris ¿Acaso te descubrió Con otra relación? Ok Supongo que tu pregunta Es que ¿Por qué me trataba mal? Supongo No creo para ti No Pues Dime tú ¿Por qué me tratabas mal? Ya les dije O sea No era por otras personas Bueno Influenciaban a otras personas Pero No sé por qué Lo hay ahí Con infidelidades ¿Por qué los trataban mal? Sí Porque otras personas Influenciaban Y me contagiaban a mí Y es que Yaris Yaris lo que tiene que ver Es que a veces Se cree mucho De los comentarios Por eso Hay veces Que yo a ella A veces Yo no la dejo Que lea los comentarios Porque incluso A ella le hace La afecta A veces A veces A veces Así que No la automina mal A veces Hay veces Que yo Pues Yo soy el dueño del canal Yo soy el que me hago cargo Y a veces Le digo a ella No vea los comentarios Porque yo sé que eres débil Y te la vas a creer Y después No vas a querer salir en la cámara Y sí Dicho y hecho O sea A ella le afecta A veces Me la jodían Que porque no se arreglaba Porque si se arreglaba O sea Sabemos que en este híjale Todo el mundo No va a criticar Pero A mí Exponemos nuestra vida Pero por eso Pueden hacer más críticas Que les pene Porque les vuelvo a repetir Hay personas Que si exageran Y hacen un lío También nosotros Podemos demandar A esos comentarios A mí No me afecta tanto ¿Por qué? Porque ya te he acostumbrado Se podría decir Que pues Bueno Ya llevo tiempo grabando Ya te he acostumbrado A las buenas Y a las malas críticas Así que A mí lo personal Le estoy sincero A mí no me afecta A ella sí A mí sí Entonces Yo también no hago caso Así que Respondiendo tu pregunta No hubo otra relación Solamente fue por las malas críticas Que ya se creían Escucha no me puso No me puso los cuernos Le rondamos no Hasta me quedan Se por pasión Se por pasión Ok Siguiente pregunta Alonda Y Bet Sánchez González Aguacha Te faltaron varios atellos Pero está bien Dicen ¿Se pelean ahora? Sí 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 Es como un plato Y como un gato A los gatos Una vez nos agarramos A los gatos A los gatos Me tomó el sofá La tumbó del sofá también Ayer me tomó el sofá Y me peinó la cabeza Con el desplazo La madera que trae Y pues Se me desmayó Y se privó Y tú Y ahí la dejé Ya resultó como la noche Sí Nosotros No Sí Pero eso nos peleamos No golpes No golpes Es discusión Pero Pero no tardamos ni un día No No tardamos O sea O sea Como quien dice Podemos pelear ahorita Y 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 Contenta Cuando es la riega A mí me contactan con el volante Y me dicen que va a comprar uno Pero yo quiero el carro con el volante Para manejar Respondiendo a tu pregunta Londra Sí Sí peleamos A veces discutimos Pues más que nada Peleamos Pero Pero no somos De que nos dura harto O sea Peleamos ahorita Y al rato Una tarde En la noche Y andamos abrazados Hasta acá Casi queremos ser un guache Pero no Me siento así en el plan Ok Sí es mentira Pero sí No nos dura mucho el coraje Respondemos a tu pregunta A ver Siguiente pregunta Jessica Rodríguez Paquito ¿Te hubiera gustado Juntarte con Una muchacha Como más edad Que Yaris? Ok Respondiendo a tu pregunta Pues A mí Yaris me gustó ¿Por qué? Porque Yo lo conocí Con otras mujeres Muy grandes que yo Sí Yo lo conocí Bueno Con dos o una Hay muchos Quien dice Que a veces La edad no importa Pues A veces importa Y a veces no En nuestro caso No me importó ¿Por qué? Porque ella Se miraba grande Ella está grande Para la edad Que tiene No se mira De ese O sea Para el cuerpo El cuerpo que tiene No se mira De esa edad Ahorita sí Así que No Ahorita sí Ya Ahorita no No es que no No se mira O sea No la miraba Niña O sea Se miraba Me conoció De 13 años Yo de esa adolescencia Muy desarrollada Muy desarrollada Es que digamos Y ella pues Sí Estaba bien desarrollada Ahorita ya no ¿Por qué? Porque ya me descreve Esta guacha Estas no le daban Leche de vaca Esta se le pegaba A la vaca menos No Se le pegaba No 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 Es una broma Pero sí En verdad Sí Está bien desarrollada Así que No se miraba De 13 Por si me quieren Joder con quien haga No saben que no Me molesta Ni que lo haga Ya estoy acostumbrada Bueno Ahí está tu respuesta Jessica Siguiente pregunta Lorena Alvarado Yaris La pregunta Es para ti A los cuantos días Te cayó El 20 De que ya no Estabas en casa De tus papás Tuviste un rato Para llorar O pensar Dios te bendiga Preciosa Gracias por las bendiciones Pero que Es que De hecho Cuando yo venía En la moto Porque si no En la moto El chulo Una quería venir Llevarse el carro Y traerle de nuevo Y yo no Pues eso ahorita Nunca Y yo no Pero ahí Pues vamos Ya estoy en la moto Veníamos a mitad Del camino Y yo venía Diciendo Si me regreso No Todavía no hacemos Nada malo Ni nada De eso De mi pensamiento Si me regreso Pues nomás Digo No Porque ya Porque Que no me dejaban salir Entonces yo Pues me regreso Y al último Venía durando Y yo Ya vengo aquí Yo era nada Bueno Pero que digan ustedes Que me pusieron Toda la noche O algo así No Después ¿Qué fue? No Pues es que no Porque yo sabía Que iba a ir a ver A mi carnal Y así Y me iba a volver A la familia Si no adentro Si no adentro En la casa Pues de pasada No se iba a ver Es que sí Hicimos muy buena Comunión Hicimos muy buena Comunión Nosotros lo que tuvimos Que fuimos muy criticados Por la gente La misma Familia Parientes De signos Pues los Criticaban Todo el tiempo Así que Era por eso Que a veces Era preguntar Hace rato Pero espérense O sea No sé si ustedes Entienden Si nosotros O sea Si nos ven así Y somos novios O sea Ya Esas personas Lo toman como que O sea Si puede que nos estemos Abrazando Pero ya lo toman Más grande Que no Que esto Si nos ven así En público A ver A ver Como 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 Que si nos ven así En público O sea A ver Repíteme Repíteme Eso No entendí Esa pregunta A ver Como Listo Que si nos ven así Como de Como de Besándome Siempre Piensan Que es O Escondidas O sea No Todo Debe Siga De Imaginación Sí Mal pensados Pero también Lo dicen Anda Chichando A mi Pide Sala Chau Sí Pero no O sea Preferíamos ser Un público Que ya está Respondida Ahí está Tu respuesta Lorena Alvarado Siguiente Pregunta Maggi Villa A ver Maggi Villa Dice ¿Con Cuántos Años Eres Tu Mayor Paco De Yares Y Si Te Piensas Casar Ok La pregunta Es para Mí Yo Le gano A ella Por Casi Diez Nueve 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 Años Casi Diez Años No Si Nueve Años Y Si Nos Pensamos Casar Pues Ya Le cumple La edad Mi edad Pero La edad ¿De cuántos De cuántos años Me veo De cuántos años Me veo Ludovico De cuántas Esa Me está Moviendo Pues De tu edad De tu edad De tu edad De tu edad Me veo De tu edad Es muy Delgada Muy Delgada Ahí está La respuesta Maggi Wow Estamos Contados Contados La edad Siguiente Pregunta Dice Araceli Martínez Saludos Dice Paquito ¿Sientes que Yaris Es el amor Que siempre Habías esperado? Tengo que Si no Tengo que ¿Verdad? No Pues Si Si Le quiero Le quiero La bacha Ustedes saben Bien que Hoy en día Está muy pelada Para encontrar Una buena Pareja Así que Pues si Tal vez Yo creo que Cambie un poquito Porque Si A veces A veces El estrés Si Cambie un poquito Pero son Un ratito Nada más Y de que No Pues Si Le quiero Con mi Guacha ¿Para qué Voy a decir Que no? Aunque A veces Peleamos Pero ¿A quién Carajo Uno pelea En una relación? Lo bueno Es que Nos acontentamos Pronto Acontentamos Y Respondiendo A tu pregunta Dices Tú Es que No te miras Creíble Créame Aguantarle Dos años Ni maltrato Ni maltrato Ni mal O sea Si se ven Que Es alguien Que Tuve que Quedarle demasiado Disculpe Hice Mucho Espección Ay Pero Pero si 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 le quiero A la guacha ¿Para qué? Voy a decir que no Para que Le pueda O quieren que Si es el amor De mi vida O sea Si la quiero Es muy buena Compañera No lo puedo negar Mira Hasta nos pintamos El pelo De mismo color Imagínense No me queda Pero ya me siento A gusto Ya ve Si Si se la Maldita Ya Ah no Lo sirve ¿No? Vale Siguiente pregunta Dicen Kelly Ortiz Ok Dice Kelly O Kelly Algo así Espero no equivocarme Dice ¿Era celosa De tus suscriptores Que chuleaban a Paquito? Me imagino que es para ti No No De hecho Están me pasó Su cuenta de Instagram A mi celular Pero yo no la revisé Nunca la revisé Esa me fui a revisarla A mi celular Pero no Nunca la revisé Exacto Esa es tu respuesta Yo respeto su libertad Él no respeta la mía Pero yo la vez Si le la respeta ¿Verdad? Ouch No le hubieras dicho eso Para otra vez Para otra vez Que te manden mensajes Van a saber Que soy yo Que estoy contestando Sí También contesta A veces Hay contesta De mi Instagram Y contesta A veces Cuando ven Que me están tirando Contesta También tirando Y ya piensan Que soy yo Pero no A veces Es muy real Porque él sí Es que contesta Los mensajes A veces Pero yo no A veces Ya no lo he hecho Ya no lo he hecho Así que le pueden Seguir tirando Si quieren Yo no lo voy a contestar Echen de ver ustedes Si ustedes me mandan Un mal comentario Y yo les contesto Un buena onda Es porque si soy yo Pero si ven Que mi culto Contesta en mala onda Yo soy el malo Algo así Yo soy amor Soy un pan de Dios Yo soy la galleta No es cierto Siguiente pregunta Dice Claudia Chávez Dice Wow No pues no hay duda De que quieres mucho a Yaris Para que haber aguantado Que te trataba tan mal Jejeje Mi pregunta será para Yaris ¿Por qué si lo querías tanto Lo tratabas tan mal Y hasta te fuiste con él? Con todo respeto chula Cuando la verdad La verdad Si quieres una persona No se le lastima ¿Por qué me tratabas tan mal Si me querías Le estoy diciendo Las personas Se influenciaban Me contagiaban a mí Y yo les gritaba con él Como por lo que me decían Yo sentía que era cierto Y ya como que No déjame Pero yo no lo quería dejar Lo trataba mal Para que yo le dejara a mí Y que por qué me junté con él Porque nos dejábamos Y yo me sentí tan mal Que dije No pues ya no lo pienso Dejar Te sentía miserable Miserable No molada Pero no No pero sí ¿Qué? ¿Te sirvió? ¿Te sirvió? ¿Te sirvió buenas tortillas? Sí Bueno Tortillas amasadas con lágrimas Son muy buenas Recomendadas El punto es que Fue por eso Que lo trataba mal Porque influenciaban en mí Yo no la creía Y es por yo que Yo quería que me dejara Y pues Yo lo trataba mal Para que me dejara Entonces Me estoy preguntando Que por qué me junté con él Les estoy diciendo Que fue porque Nos dejamos un día Un día Y yo no Yo me sentí bien mal Y entonces Yo no quise No quise que otra vez Lo volviera a dejar Y pues para tenerlo asegurado Tuve que dejarla Para que me Para que se fuera Mi bebé Sabía un hecho Desde antes La verdad Alguien me hubiera dicho Perdón Alguien Sí, la verdad Es el hombre Que tiene que robar La mujer Bueno, más También la mujer Y rogan ¿Rogan o rogan? Rogan y rogan Perdón Siguiente pregunta Ya estamos por terminar Chicos No sé si eran 20 Espero que si me faltaran Por ahí Ahí les respondo Otro videíto Espero que sean las 20 Golosa Eres una enferma Se te van a quemar Los mejores Por caliente Lupita Morales Golosa ¿Cómo fue su primera vez? Fue como lo imaginaba Y por lo que veo Tiene unos Amoyes Como de Venga 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 No sé No sé ¿Cómo fue su primera vez? ¿Cómo fue? Yo la primera vez Para que acabo Decíndolo Eso es un poquito Muy algo Es privado Pero Estuvo bien Así como la contestas Tú Bueno Tú Bueno Tú Bien Tú Bien No No era como lo imaginaba Es que yo imaginaba Como a una paloma Volando Mariposas Y un arco iris Y un pétalo Así Pero no Me la tuve que robar Así que no hay tiempo Para planear las cosas No creo No No fue planeado No No se imaginaba No No hubo tiempo No hubo tiempo Ya Nomás Se hizo Así Así Ay Ya Acce Ya Ya Quedamos Y ya Así No 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 Es como La noveja No Nada Es Ay Nomás Casualito Por si ¿Tú te imaginarás Como? Así Como Rodríguez Algo así 36 Segundos De pasión Son los mejores Segundos Que le ha dado Su vida Siguiente Pregunta Ya No se van A Peligro Ok Ahí va a ser Una pregunta Pero Está muy grande Me mandó Una biblia Lupe Díaz Te rayate Lupita Te rayate Sira Vean Nomás Cuantos mensajes Sira No Me puso Hasta la biblia No Vamos a tener Que Bueno Ahora sí Te voy a mandar Un saludo Un saludo Para Lupe Díaz Que se esmeró En verdad En poner De esto Así que Es mucho Espérate Pero dice Queremos saber Quien se dio cuenta Primero Tu papá O tu mamá Cuando llegaste Con ella Pollo Te dio cuenta Primero Pollo Y mis papás Se dieron cuenta Pero ya después Pero primero Fue Pollo Sí Ah Dice Ah Espérate También estaba El watch Gold Y 7 ¿Verdad Que sí? Ajá Ok Discúlpame Lupe Díaz También Tu pregunta Voy a tener Que cambiarla Pero vamos Si te mandó Un saludo Chula Cambiarla No Dice Siguiente pregunta María Martínez Pues ¿Por qué llorabas Si tú misma Dices Que lo querías Dejar Que querías Que te dejaran Seguimos con lo mismo Porque las críticas De la gente Gracias Lupe Por tu pregunta ¿Verdad? Gracias Cuando se enfermaba A mí también Me sirven Normal O sea A mí me dolía Me olía mal Pero me influenciaba Y yo también Ok Esta es tu respuesta María Martínez Un saludo Para María Martínez Muchísimas gracias Por tu pregunta Y por participar Para Mari Sánchez Dice Paquito ¿Tú ya tenías En mente Casarte O alguna vez Le preguntaste Sayales Que sí sé Que sí sé Quería Y si quería Vivir Contigo O Esa fue la primera vez Que le propusiste Que se fuera contigo ¿Se arrepienten De verse juntado? Ok Paso a paso Pues yo Sí ya tenía pensado Juntarme Ya tenía ganas Porque no me gustaba Despertar solo En esta cama Y que no mira Ninguno a mi lado A nadie No hay que echarle la pata Echarle la pata No echar pata Echarle la pata No mal entiendo Y sí Ya me sentía solito Sí Ya me he dicho Varias veces Y sí Le pasaba diciendo Vámonos 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 Y arrepentirse De haberse juntado No Yo no me lo quiero Aunque estemos muy enojados Si me pregunta Que si lo quiero Le digo que sí Aunque no me quiera No Sí Aunque estemos muy enojados No le digo que te oje Nada de eso Me llama la cancha Y no estamos arrepentidos Yo no me arrepiento Y bueno Esta es la última Ya les No sé si Como más screenshot Así que Va a ser la última Si les debo Una disculpa No quiero No es para mí Porque no sé Si fueran La cancha No se entiende Ok Como quiera Y si faltaron Por ahí Pues Háganmelo saber Y les Se lo respondo En un blog Es la última Pregunta Ya saludos Para Sandy Bueno ¿Qué dice Sandy? Sandy Orozco No eras mala Yo creo que Los chismes Y críticas Te obligaban A hacer así Que bueno Que aguanto Pues Un saludo De mi parte También De su Una vez Ahí está Sandy Esto no fue Mucho Mucho Una pregunta Pero Fue afirmación Fue una afirmación Fue una muy buena opinión Y muchas gracias Por tu opinión Te rayaste Y bueno chicos Esas fueron Todas las preguntas Que nos hicieron Ahorita Bueno Hicieron más Ya recientemente Van a haber más Y no se repetían Casi la mayoría Dicen casi lo mismo Así que no podemos Sacar tantas Así que les pido Una disculpa Por ahí No se Van a molestar Espero que les haya gustado Este pequeño Videoblog Recuerden Gracias por estar Con nosotros Por ver nuestros Vídeos Recuerden Que si quieren Seguir viendo Más cosas Locas De nosotros Tenemos Un nuevo Canal de Tik Tok En el cual Yaris Hace sus Vídeos La verdad Miren Aquí está Es el nuevo Canal de Tik Tok De Yari Aparece Como Arroba Eli Guión Bajo Paquito Blog 06 12 18 O si no El IP Ahí le ponen Un mensaje Para que les Mande El link Y una vez Más chicos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Espero que nos Hagan aburrido Dios me los bendiga Saben que cualquier cosa Que vamos a estar Se les quiere Mucho Por si mal Y cuídense bien Recuerden que mi hermano Michel también Tiene su propio canal Y aparece como Gigi familia O Gigi y su familia Y por así Gustan a verlo Muy buen contenido Gracias por participar Chicos y chicas Dios me los bendiga Que tengan muy bonito Día Por si mal Y cuídense bien Chao Chao